Quien supiera el futuro para no enamorarse de un amor que más tarde se desvanecerá Quien supiera los cambios que dan los sentimientos para así enamorarse Una vez nada más Quien supiera los caminos que dan la felicidad Para evitar el castigo de una decisión fatal Quien pudiera ver a plenitud para evitar así la cruz que causa la infelicidad Por haber querido a quien no debes y haber redado a quien no debes Tu libertad y tu juventud Quien supiera el futuro para no equivocarse Quien supiera el futuro para siempre acertar Más allá del presente sé que hay un horizonte donde todo se sabe y secretos no hay Quien supiera los caminos que dan la felicidad Para evitar el castigo de una decisión fatal Quien pudiera ver a plenitud para evitar así la cruz que causa la infelicidad Por haber querido a quien no equivocarse Por haber querido a quien no debes y haber redado a quien no debes Tu libertad y tu juventud Quien supiera el futuro para no enamorarse De un amor que más tarde se desvanecerá Ay amor, no romperías mi corazón Evitaría tanto dolor de haber podido adivinar Quien supiera el futuro para no enamorarse De un amor que más tarde se desvanecerá Claro que no disfruta teniendo claro Donde esté el daño que sale caro El que se paga con libertad Música 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 Quien supiera el futuro para no enamorarse De un amor que más tarde se desvanecerá Usted sacó provecho, sacó la cuenta Se enamoró con la inteligencia Y el corazón se le fracturó Quien supiera el futuro para no enamorarse De un amor que más tarde se desvanecerá Por haber querido a quien no debes Y haber redado a quien no debes Tu libertad y tu juventud Música 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 Música